¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Primero que nada les quiero decir que espero que se la hayan pasado súper bien con su familia, con sus amigos o quienes hayan pasado las fiestas decembrinas Que Santa Claus les haya traído muchas de las piezas que ya querían para su colección o pues lo que les hayan regalado, espero que lo estén disfrutando muchísimo Y también les deseo un súper inicio de año, que se la estén pasando muy bien, que pues cumplan todas las metas que tienen planeadas para este 2023 Y por supuesto espero que consigan todas las piezas que quieran para la colección en este año Igual y nunca es tarde, entonces aquí en los comentarios si quieren decirme pues qué fue lo que les trajo Santa Claus, cuáles piezas pudieron comprar para su colección Son más que bienvenidos, yo los estaré leyendo entonces pues pónganme aquí abajo qué es lo que compraron en Navidad Y ahora sí pues vamos al tema del video que pues de por sí ya estamos casi a mediados de enero Pero no me quería dejar sin subir este video que pues ha sido de los principales del canal desde hace pues 3 años Que comencé con esta temática en el 2019 Que por si no han visto los otros videos y son nuevos en el canal pues por aquí les dejaré, creo que no sé si se pueden varios La verdad es que casi no uso las tarjetas, pero por aquí les dejaré uno o dos que son de los años pasados He hecho este top desde el 2019, ha sido 2019, 20, 21 y hasta ahora pues el 22 Y como ya lo leyeron en el título del video pues este va a ser mi top 20 piezas básicas de Hot Wheels del año 2022 Y rápidamente les digo pues cómo está la cosa, simplemente son los básicos, los 20 básicos que más me gustaron de la línea básica de Hot Wheels O sea pues quitamos lo que son Zamax, lo que son Super Treasure Hunts Simplemente son los básicos que podíamos encontrar en las tiendas, en el supermercado y en cualquier lado Y el orden de este top al igual que la selección de piezas pues es simplemente de las 20 que más me gustaron a mí No hay de que pues que esta pieza que porque fue muy buscada o que fue muy acaparada Pero o sea no, nada de eso, simplemente son las piezas que más me gustaron a mí en lo personal Entonces pues sí creo que podremos diferir en muchas piezas en este top Pero pues es el chiste ¿no? que cada quien colecciona diferentes cosas Entonces igual y si ustedes quieren poner aquí su top abajo en los comentarios pues también son más que bienvenidos Y vámonos con la pieza número 20 mis amigos y es este Corvette Gasser, es el 62 Corvette Gasser creo que así se llama Ahí está para que lo chequen y pues esta pieza me gustó mucho simplemente porque el Corvette 62 es el Corvette que más me gusta a mí También me gustan los Corvettes nuevos pero en un Corvette clásico este es el año que más me gusta Y pues que más, este casting ya había salido pues hace años en su versión stock Pero en este 2022 debutó esta versión en Gasser y pues claro que me encantó ¿no? O sea simplemente se me hizo súper bien, si bien el diseño de los tampos no es como que me encantara El casting en sí me gustó mucho y por eso está dentro de mi top 20 En el número 19 tenemos el Volkswagen Beetle, el Classic Bug, el que es el de Hot Wheels, el de siempre Y pues esta fue la primer variante del 2022, la de color azul Y pues sí, también me gustó muchísimo como es el color azul así como que poquito perlado se alcanzan a ver ahí pues como la brillantina ¿Qué más? Las llantas de los Cool Classic se le ve súper bien Los detalles así como si fueran los paneles de madera también se ven muy bien Y pues sí, o sea se me hizo un muy buen básico para comenzar el año, fue de los primeros de la caja A y B 2022 Así que pues sí, este bochito claro que no podía faltar En el número 18 tenemos el Nissan Skyline GTR, no me acuerdo que año es pero es de los como de los 70's Y pues es el Skyline que ya conocemos que pues es como de carreras, también ha salido en varias de Fast and Furious Y pues este casting me gusta muchísimo, es una gran variante con ese color como en verde La versión en Super está increíble, yo lo quisiera comprar, espero que próximamente sí lo pueda tener en la colección Pero la versión en básico en sí me gustó muchísimo, está muy simple y tiene muy buenos detalles como aquí en la parte trasera Entonces pues claro que no podía faltar este Nissan Skyline que pues es de mis castings favoritos de Hot Wheels, lo que es de JDM Y en el número 17 tenemos este Ford GT40 MK4 con temática de Golf, que ya sé que muchos ya están medio sartos de que a todo le pongan Golf A cualquier carrito que saque Hot Wheels le ponen Golf, pero o sea yo también estoy un poco harto Pero por lo menos en carros así como este que es una leyenda de los carros de resistencia A mí se me hace una combinación perfecta Ford y Golf en este tipo de coches de prototipos Entonces pues claro que me gustó mucho la pieza y pues el casting en sí a Hot Wheels le quedó súper bien Debutó en 2021 y esta temática hasta ahora es la que más me ha gustado En el puesto 16 tenemos este Honda S2000, el cual fue diseñado por Río Asada, quien lamentablemente falleció Y pues los de Hot Wheels decidieron hacerle un homenaje en la línea básica Y pues también en la RLC como recordemos también salió este casting por el color dorado Y qué mejor homenaje que incluir este Honda S2000 que fue de sus primeros castings que diseñó para Hot Wheels Este, o sea se me hace una muy buena pieza independientemente de su historia Es una pieza de un dólar, recordemos eso, y vean nada más como está detallado O sea tiene tampos en la parte lateral, tiene tampos en la parte frontal, los faros y los emblemas Y también en la parte trasera, o sea está muy bien la pieza para hacer de un dólar Entonces la verdad es que sí me gustó mucho y se las recomiendo bastante En el número 15 tenemos el Corvette C8 2020 Y pues también fue un nuevo casting para el 2022 y vean nada más está súper bien Este es un deportivo que le quedó muy bien a Hot Wheels Que si bien tiene las llantas progresivas como es común en esta marca, en los Hot Wheels Pues o sea se ve súper bien, no se ve tan exagerado Y la verdad es que sí está muy difícil decidir entre cuál casting está mejor El de Matchbox o el de Hot Wheels Pero pues sí, la verdad es que sí me gustó mucho el de Hot Wheels Tiene muy buenos tampos y la versión en Super también está de lujo Y por si ya estaban extrañando los carros de baja 1000 Aquí en el puesto 14 tenemos a la Dodge T100 Este casting me encanta desde que salió en el 2019 Y esta versión de TH, que pues fue la TH básica de la caja La verdad no me acuerdo cuál fue Pero les quedó muy bien, vean o sea el color negro, las franjas en rojo Bueno son los colores de BF Goodrich apenas me estoy dando cuenta o me percato de eso Este como pueden ver aquí tiene los tampos de BF Goodrich Y los colores que tiene de las franjas son los colores de la marca O sea está súper bien Este y pues sí es una gran variante para este casting Y pues a seguir coleccionando más de los que salgan después La pieza número 13 se trata de otro TH básico Y en este caso es el Mini, es el Morris Mini Pues es el casting que todos conocemos del Morris Mini Y pues porque lo tengo en su blister Porque lo puede conseguir en la tarjeta corta y nada más Nunca lo pude encontrar en la tarjeta normal como para poder abrirlo A mí me gusta pues conservar así la tarjeta chiquita Y pues al ser un TH pues claro que lo quiero conservar así Pero este, pues chequemos el carro rápido Creo que ya lo conocen algunos Este, pues el color amarillo si le queda súper bien El número 7 es mi número favorito Entonces pues por eso me gustó más Y los tampos que trae ¿no? De Firestone, de Castrol y todo Y pues sí es un TH y les quedó súper bien a Hot Wheels ¿A poco no? Y seguimos avanzando mis amigos En el puesto número 12 tenemos el McLaren F1 En su versión en naranja Que pues para mí McLaren, el color clásico de McLaren es en naranja Y pues claro que esta versión me encantó Pues además el casting está muy bien detallado Como pueden ver en la parte trasera Y también en la parte frontal Entonces pues sí, esta pieza me gustó mucho Y es la variante que más me gusta del McLaren F1 hasta ahora La pieza número 11 Pues claro que no podía faltar un carro de Falcon Que ya saben que me encanta la temática de Falcon Y el Mazda RX-7 también es de mis JDM favoritos Entonces esta es una combinación perfecta para mí Pues qué más les puedo decir Está súper bien el casting Los colores de Falcon, los clásicos como debe de ser Y pues sí, me gustó mucho la pieza Y es una gran adquisición para mi colección de carros de Falcon Y vámonos con los últimos 10 amigos Ya estamos a la mitad Y créanme que se va a poner súper bueno En el puesto número 10 amigos Tenemos la Nissan Maxima Drift Car Y vean nada más O sea, a mí casi no me gustan los carros de Drift Yo soy más de todo terreno Pero, o sea, me gustó muchísimo este casting Está debutando pues en el 2022 Y vean nada más, está súper bien El color les quedó pues muy padre O sea, no es un blanco blanco Es como un blanco cremita así Este, como ese tono También el lip está súper padre Así como de que la camioneta está hasta el piso Y pues muy modificada Este, y también las llantas Las nuevas llantas de plástico para los básicos, vean Están muy padres Y por eso es que está en el top 10 Y por supuesto que también tengo que incluir un carro de Pues de fantasía de los de Hot Wheels Y tenemos el Sandburner En el puesto número 9 Esta es una camioneta tipo como Dakar De los que corren en el Rally Dakar Y la verdad es que sí me gustó mucho Según yo es un nuevo casting para el 2022 Y esta versión en negro Así completamente en negro mate Se ve súper bien Las llantas también en negro Así le quedan muy bien Este, tiene muy buenos tampos Bueno, como espacio para ponerle detalles Aquí los faritos y todo Es un muy buen casting para los amantes De las carreras de todo terreno y del Dakar Así que se los recomiendo muchísimo En el número 8 tenemos El clásico Bugatti de los 90's Es el EB110 en su versión en gris Que para mí, así se lo voy a decir Simplemente les quedó elegante a Hot Wheels Este, la versión en amarillo también me gustó Pero nada que ver con este O sea, en gris se ve precioso Las llantas de Pac-Man también le quedaron súper bien Y pues sí, es un casting que me gusta mucho Y esta versión creo que sí es la que más me gusta hasta ahora Estaría muy peleado con el azul y este Pero la verdad es que ahorita no les puedo decir muy bien Pero en sí el carro está muy bonito En el puesto número 7 tenemos El DeLorean Back to the Future Es el Time Machine Bueno, no lo vamos a poner aquí Para poder apreciarlo un poquito más Y pues es el regreso del clásico casting Pues del DeLorean Yo no lo abrí porque nada más lo pude conseguir En esta variante pues de tarjeta corta Y además pues no lo quiero abrir Porque ya tengo la versión en básica Que salió hace como 10 años Y también tengo la versión en Premium Entonces pues digo, bueno, ¿para qué lo voy a abrir, no? Pero sí me dio mucho gusto tenerlo de vuelta en los básicos Y vean, pues tiene muy buenos tampos como siempre Ahí tiene todo el cableado Y acá en la parte trasera tiene pues las calaveras y todo Está súper bien Y espero que sí lo hayan podido conseguir En el puesto número 6 tenemos el Toyota Supra Y pues va nada más Es un carro que me gusta mucho Es de mis JDM favoritos Junto con el Mazda RX-7 Y en color en rojo se ve súper bien Se ve muy agresivo También las llantas en negro le quedaron muy bien Y pues tiene muy buenos tampos, ¿no? Como ya en la parte frontal Entonces sí, pues un gusto tener este Supra en la colección Y vámonos ya con los últimos 5, mis amigos Tenemos por aquí el Chevelle SS Que yo creía que era un nuevo casting Porque este no tiene cofre Y yo lo recordaba que sí tenía cofre No sé qué pasó ahí Pero bueno, este casting me gustó mucho Porque se ve un poco más modificado Que el casting que ya conocíamos Y el color en negro le quedó súper bien a Hot Wheels O sea, se ve súper agresivo el carro También como pueden ver aquí Tiene las franjas en negro mate Y luego las llantas completamente negro No, es una reverenda chulada este carro La verdad es que sí Y pues sí, espero más variantes de él Pero dudo que puedan superar esta versión en negro En el puesto número 4 Tenemos el Volkswagen Baja Bug Y pues yo sí lo esperaba que estuviera más arriba Bueno, peleándose con el número 1 De mis favoritos de este año Pero al final, pues hubo dos que ahí se metieron Que sí me gustaron más Pero en sí, el casting sí me gustó mucho Espero más variantes de él Y ahora sí, ya para finalizar, amigos Tenemos el puesto número 3 Y pues claro que es el Porsche 911 GT3 En la versión negro mate Y vean nada más, amigos Es un casting muy bonito El coche está precioso Como es un Porsche en la vida real Y pues como no tiene muy buenos tampos Como aquí en la parte trasera Tiene la placa Tiene las calaveras El emblema de Porsche y todo También en la parte frontal ¿Qué es lo mejor de todo? Pues que está simple Así sin diseños ni nada Es un Porsche limpiecito Nada más en color negro Y pues si le pones unas llantas de goma Creo que queda súper bien Espero hacerlo próximamente Pero el casting en sí El coche en sí me gustó mucho Y por eso está dentro del top 3 Para el puesto número 2 Creo que varios de ustedes Van a estar confundidos O como que no sé qué onda Yo también lo estoy Ya estoy confundido Pero así fue Este Thunderbird me encantó Es un Thunderbird Pro Stock Car Así como de los de cuarto de milla Y el Thunderbird de la vida real O sea el Thunderbird normal A mí se me hace horrendo No me gusta para nada El de los años noventas Porque el de los sesentas Pues claro que es un clásico Y sí me gusta Y sí originalmente Pues este Thunderbird No tendría nada que hacer aquí Porque se me hace muy full carro Pero esta versión de carreras De Pro Stock Se me hizo muy padre O sea está increíble Como lo hicieron Hacia la perfección Manteniendo las líneas Del Thunderbird Con sus debidas modificaciones Como pues el cofre Que está así bien tuneado Para meter el supercargador Y pues acá el lip En la parte trasera O sea está muy padre La verdad es que sí Y el color en rosa No no está Está precioso para mí Les quedó súper bien O sea es algo que no se ve Todos los días Y por eso es que me gustó mucho Y está en el top 2 De este top Algo difícil de creer Ni yo me lo esperaba Pero así fue Me encantó este carro Y en el puesto número 1 Mis amigos Mi pieza favorita De los básicos del 2022 Es la Jeep Cherokee 95 Y si de por sí La versión en verde Me gustó Esta versión en rojo Para mí Selló por completo Se ve súper llamativa El color en rojo Está como que muy resaltante O sea no es un rojo así Feito Es un rojo muy bonito Este Es una Jeep Cherokee Modificada Como pueden ver Está pues como si fuera Levantada Las llantas pues De todo terreno La defensa Acá tiene la canasta También Las loderas así pues Un poco más anchas El portallantas Los tambos de gas Y todo Es una muy buena pieza Y yo que manejo una Jeep Comanche Que es una Es tal cual una Cherokee Pero pick up Es lo más cerca Que puedo tener A esa camioneta Que yo conduzco En la vida real Entonces Y también soy muy fanático De las Cherokis Entonces esta pieza Pues claro que me encantó Y por eso es que Es la número 1 Para mí Del año 2022 Y así es como terminamos Con este video mis amigos Espero que les haya gustado Y no sabían Si dejar su like Comentario Igual de compartir el video Y de suscribirse Nos vemos En la próxima Nos vemos en la próxima Gracias.